Parece que vamos a un tema que también está muy controvertido, muy calientito, le pido al equipo que nos grave. Ustedes seguramente saben de las declaraciones muy cuestionables para algunos de Marcelo Ebrard ayer por la tarde en una conferencia de prensa en la que descalifica al resto de sus compañeros que aspiran a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, a cualquiera que no sea Claudia Sheinbaum, a quien acusa de acarreo, de irregularidades, de tener el favoritismo del mismo partido de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, así como del mismo gobierno federal al asegurar que la Secretaría del Bienestar le está echando la mano, está operando a favor de ella, entre tantas circunstancias cuestionables como decir que él tiene la sangre muy fuerte, fría, cosa que no debería ocurrir con ningún político, porque ya hemos visto qué nos pasa con políticos de sangre fría. Bueno, pues esto se lo plantearon hoy al presidente López Obrador, y me parece, queridos compañeros, que la respuesta es un tanto de burla y exhibición directamente a Marcelo Ebrard. En medio de la conferencia de prensa mañanera, y a grito pelado, varios compañeros corresponsales le plantearon estas declaraciones del ex canciller Marcelo Ebrard y el presidente, yo como lo vi, considero, querido Julián de Tilano, las minimiza. Minimiza estas acusaciones que no solamente hizo contra Morena y Claudia Sheinbaum, sino contra su propio gobierno, una cargada del gobierno para favorecerla. Y bueno, como se esperaba, obviamente lo desmintió, asegurando que eso de usar recursos gubernamentales evidentemente está prohibido para favorecer a un político. Pero dijo que, pues es normal que Ebrard ande así de perdido y desesperado que está en su derecho. ¿Qué opinas de esto, Julián de Tilano? Perdón. Creo que perdimos por ahí a Julián. Ahí estás, ahí estás, perdón, adelante. Sí, perdón, me veo un problema con el micrófono. Mira, pues, a mí la verdad me... O sea, yo apoyo a Claudia, quiero ser honesto, desde hace mucho tiempo, desde incluso antes, vivo en la Ciudad de México, he visto el trabajo que ha hecho. Eso fue lo que me ha convencido. Sin embargo, siempre he señalado públicamente el gran trabajo que ha hecho el canciller en su gestión como excanciller. No podemos olvidar el tema de Evo Morales. Hizo buena relación en términos diplomáticos con Estados Unidos en un momento complicado. Es alguien que tiene una trayectoria importante. Y justo por eso llama mucho la atención la forma en que se ha comportado. Es alguien que, pues, se preparó, se ha preparado por muchos años para querer ser el candidato y que mine de esta forma su propia aspiración. El presidente no lo dijo, pero dio a entender que está desesperado. El presidente ha sido muy respetuoso con todas y todos, pero es claro lo que está sucediendo. Y quisiera señalar varios puntos. No puede salir a los medios como lo hizo ayer Marcelo Ebrard y hacer señalamientos tan delicados sin mostrar ninguna prueba que las muestre, por un lado, respecto al tema de la Secretaría de Bienestar. Porque si lo comprueba sería preocupante, sería alarmante, pero no puedes en este momento hacer ese tipo de señalamientos. Tampoco puedes mostrar esta imagen que estamos viendo, en donde sale Marcelo, todo colorido, todo audaz. Y por otro lado sale Claudia en tonos grises, negros, con una cara seria. Y hables de futuro de México y hables del presente, que parecería que estás hablando del pasado. Y cuando hablas del presente, estás hablando del proyecto de la 4T. Prácticamente estás diciendo no ha funcionado la 4T y necesita el país una persona como yo. A ver, entonces, ¿a quién estás representando? ¿Eres parte del proyecto? ¿Es una llamada ya a la mague nada más? ¿O es una llamada a un posible escisión y se va a ir, no sé, a Movimiento Ciudadano? No puede ser posible que desde que comenzó este proceso interno, ha roto todas las reglas. Fue el primero que renunció cuando se había dicho que el lunes todos iban... El lunes fue la reunión que se había dicho que después se iba a renunciar. Él lo hace el día viernes, lo hace días antes, ya salió con varias de las propuestas cuando este proceso era para justo señalar los trabajos que echó la 4T. Y él ya está hablando en materia de seguridad, lo cual incluso es una propuesta totalmente de derecha. Decir que en su propuesta van a detener a las personas que caminen, que parezcan delincuentes. Ve nada más ese tipo de propuestas. No puedes tampoco señalar, no puedes señalar que hay una cargada a favor de Claudia y que por eso tú vas en segundo lugar, que según él va en primero, pero es claro que está en segundo lugar. Cuando tu campaña mediática ha sido desastrosa, Toño, Alina, no puedes intentar querer ser el candidato, la candidata, el coordinador de la 4T. Cuando tu campaña la dedicas a estar jugando a que eres DJ, a estar ordeñando vacas, a andar en un bochito eléctrico, no hay seriedad. Ha sido alguien que ha sido poco honesto y termino señalando esto. Tampoco puedes ningunear a tus compañeros y compañeras que legítimamente están también aspirando a la coordinación. Muy lamentable lo que ha hecho Marcelo Ebrard, honestamente a mí más allá de que no sea por quien yo votaría o si me llaman, ha hecho un pésimo trabajo últimamente y me parece desastroso, lamentable, grosero, violento. Y qué bien que la respuesta tanto del presidente como de Claudia y de otros compañeros y compañeras sea el llamado a la unidad, sea la templanza y sea no caer en estas provocaciones. Está desesperado y pues una lástima simplemente no el pueblo de México o los que simpatizan con la 4T no quieren que él sea el candidato. Y eso no niega que ha hecho un buen trabajo, pero ni hablar no le va a tocar esta vez. No, y se dice que Morena tiene al enemigo en casa por personajes como Marcelo Ebrard. Yo creo que no tanto. Creo que el que tiene al enemigo en casa es el mismo Marcelo Ebrard al hacerle caso a esos asesores que, híjole, cómo le han dado en la torre, no? Desde haberle en algún momento aconsejado darle una entrevista al burro Barranquín antes que cualquier persona por ser su cuate. Hasta esto que menciona el Julián Atilano de cómo es que se ha pasado su disque campaña bailando, cocinando, pescando, ordeñando vacas, haciéndole al DJ. Muy a la Xochitl Galvez, la verdad no hay de otra, no? Muy a la Xochitl Galvez y apostándole a lo más básico del electorado. No, creo que ellos son los que lo han jodido absolutamente. A lo mejor son un caballo de Troya de cualquiera de las otras corcholatas, porque pues la como menciona Julián, a mí me parece que efectivamente la ha regado, pero a lo grande, no? A lo grande, a lo grande, pudiendo sacar a flote circunstancias que tienen que ver con su gestión como canciller. Por ejemplo, eso que sacó hace un par de días de haber ido a la frontera y de querer comparar el muro ahí en Tijuana y en el parque de la amistad con el muro de Berlín. Esto estuvo fantástico, eh? Eso hubiera pegado re bien, de no ser que después lo tuvimos ahí haciéndole al tonto con lo de un DJ, no? En mi opinión, pero le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Alina. La verdad es que llega un punto en el que se vuelve muy desafortunado esta este proceso interno para determinar al.